Que poco significan las palabras Cada día tiene diferente color Porque todo llega a su fin Después de un día triste la hace otro feliz Buscando en el borde los recuerdos Cualquier tiempo pasado nos parece mejor Volver la vista atrás es bueno a veces Mirar hacia adelante es vivir sin temor Los recuerdos son el pasado Cuando queda tanto por andar Buscando en el borde los recuerdos Cualquier tiempo pasado nos parece mejor Volver la vista atrás es bueno a veces Mirar hacia adelante es vivir sin temor Si cada día tiene diferente color Después de un tiempo triste la hace otro mejor Buscando en el borde los recuerdos Cualquier tiempo pasado nos parece mejor Volver la vista atrás es bueno a veces Mirar hacia adelante es vivir sin temor Si cada día tiene diferente color Después de un tiempo triste la hace otro mejor Vive siempre con ilusión Vive siempre con ilusión Si cada día tiene diferente color Porque todo llega a su fin Después de un día triste la hace otro feliz Vive siempre con ilusión Somewhere tempecating